Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you ¡Te aplode! Happy birthday to you 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 Está bien, bravo, bravo. Parte, que parte la torta, que parte la torta. Mordida, mordida, mordida. 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 Chócala, chócala. Chócala. Chócala, chócala, chócala. ¡Ay! ¡Au! ¡Ay, despacio! ¡Bravo! ¿Te has olvidado, Pe? ¿Te has olvidado, Pe? ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Tome, tome, tome! ¡Corta! ¡Ahí está! ¡No tome! ¡Ya! ¡Que te espero, no, pero no tome, corta él! ¡Qué bien, sí! ¡Cómese! Pero quédate, Pe, mamá, y siéntalo por ahí. ¡Sí! ¡Esta es más fino! ¡Ven, ven! ¡Viste acá, viste acá! ¡Viste acá! ¡Viste acá! ¡Viste acá! ¡Viste acá! ¡Oh! ¡Como comete! Torna! ¿Guda? ¿Rico? ¡Mamínatelo! ¿A tu torna quieres? ¡Dale, dale, dale! ¿Esto?